La Secretaría de la Juventud habló su convocatoria para que los emprendedores de 18 a 29 años puedan acceder a un financiamiento de hasta 75 mil pesos para iniciar o hacer crecer sus negocios. Alejandra Sánchez Tello, directora de Empleo y Proyectos Productivos de esa dependencia, informó que a través del programa Impulso C.J.U.V. cuentan con una bolsa de hasta 3 millones de pesos para poder otorgar créditos hasta a 100 proyectos. Impulso para que los jóvenes puedan desarrollar los negocios que tengan, las ideas de negocio que tengan y va dirigido a jóvenes de 18 a 29 años en todos los giros de emprendimiento, solo que sea juvenil, y para que ellos puedan acceder a un recurso de hasta por 75 mil pesos, ya sea para iniciar su negocio o para consolidar uno ya existente. Explicó que la convocatoria cerrará el próximo 29 de mayo y habrá dos fases de selección. Los ganadores serán dados a conocer como parte de las actividades del Mes de la Juventud en agosto próximo. En años pasados hemos tenido ideas de escuelas, de comunidades educativas, hemos tenido ideas de consultorios dentales, ideas también de cocinas económicas, papelerías, de venta de ropa, de venta de algún producto, artículo, también tenían bicicletas ecológicas, hemos tenido todo tipo de proyectos. Entonces, si ellos tienen la idea y tienen cómo desarrollarla, son bienvenidos. Con imágenes de Francisco Baez Salir en Hernández, Notivision.